El conjunto del Dynamo, aquí está Tomás Martínez, apertura con Rommel Kioto. Kioto dentro del área, Betashur lo está marcando, Rommel con el disparo, ¡hay un desvío! ¡Gol! ¡Del Houston Dynamo! Sí, una presión intensa en el comienzo. Dormidos en defensa de los angelinos, ¡dispara Rommel Kioto! La pelota pega el niño Djakovic, vence a Tyler Miller al 3 segundo, apenas el torneo para Rommel. Temprano lo gana Houston 1-0.